El presidente y el equipo no son los interlocutores más apropiados, es un interlocutor en este momento no válido. ¿Y por qué es un interlocutor no válido? Porque no tiene la confianza y la credibilidad, que son dos elementos importantísimos cuando usted va a negociar o dialogar. Bueno, debe considerar las objeciones que los distintos sectores, y no solo nosotros como analistas, vemos a los problemas que trajeron o llevaron al traste y al fracaso las convocatorias anteriores del gobierno. Parece que el gobierno no entiende eso. Está una estrategia, a mi juicio, extraña de dilación y de postergación del conflicto, quizás buscando desarticular esa oposición que distintos y, yo diría, inmensa cantidad mayoritaria de sectores le han objetado. Este ejercicio solamente le sirve al gobierno para legitimar una decisión ya tomada. ¿Por qué? Porque ellos mismos nos están indicando que hay un grado alto de urgencia. El gobierno mismo ha planteado la agenda. Dicen que se va a discutir el crecimiento económico, el tema de generación del empleo y también el sostenimiento de las finanzas públicas. Tres temas que no son nada conexos, que tienen diferentes aristas. En un corto tiempo discutir todo eso, cuando el objetivo en realidad es llegar a la negociación con el FMI, creo que no va a tener ningún resultado más que utilizar a los actores que están participando y siendo convocados. El gobierno siempre ha hablado de diálogo, pero nunca ha reconocido un asunto que es fundamental y es si va a abrir un proceso de negociación para su toma de decisiones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!